Música Que se acaba de levantar la señorita Miren ahí una palomita Ay es que da Da mucha satisfacción Caminar temprano Son las seis y media Mira que en Codacín ni en la mañanita hace frío No que Imagínate Pero está el clima rico Temprano Está Buen clima mira perrito Música El laboratorio nos queda como a unas Cuatro cuadras Cinco cuadras más o menos Hay más palomitas allá Preferimos mejor Caminar Porque bueno es bueno para la salud Además de eso Nos ahorramos Doce mil pesos Que sirven para otra cosa Porque por cada persona Cobran tres mil Seis mil Serían como un poquito más de un dólar Entonces pues no No aguanta Seis mil dólares Y menos Pero esas piedras le dan a uno ganas de tocarlas A ver si son piedras o son pinturas Son Tienen realce Las del lado acá Todas No No La enfermera se sienta ahí Que Ya te sienta ahí Por favor Y Ah si Aquí ya Ahí ya Iría ya Está muy La orina Estaba estudiando Sara La orina La orina La orina La orina La orina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegamos a la casa, acabamos de llegar, son las 7 y 44. Me hubiese podido llevar a los niños también, o sea, a Ángela y a David a hacer los exámenes, pero bueno, por la hora, porque era temprano, salimos temprano, entonces pudiese haberlos llevado. Pero menos mal que no, porque tengo un yello. Tengo un yello. Para salir me tomé un cafecito con leche, Sara, si se pueden ayunas, yo no comí nada y claro, la caminata de aquí para allá, más la espera ya y el calor me dio como, me va dando un soponcio. Llegué casi gateando aquí a la casa. Mandé a las niñas a comprar aquí a la vuelta unas arepitas de maíz, maíz como natural, para comer con quesito y no ponerme a hacer comida, porque, ay no, no quiero. Me siento, me siento mareada, me siento, me siento mal. A las 9 y 20 tengo cita con ginecología, así que como, me reposo un ratito y otra vez para la calle, pero esta vez pues ya iría con la carpeta de donde tengo todos mis documentos. Yo los engrapé, no, yo los puse en, ¿cómo se llama eso? Son como ganchitos que tienen las carpetas para que no se salgan ni nada, entonces, bien. Yo creo que vamos a sacar la basura, porque, bueno, yo creo que por aquí no hay, bueno, este poquito de desperdicio. Hay que comprar pollo, nuevamente, porque el pollo que se compró ayer se gastó, así que esto aquí, ahorita recojo eso, y creo que en el baño de los niños también hay basura por sacar. En el mío no, hijo, en el mío no hay basura, basura, papeles. Sí, el de los niños está lleno, así que hay que sacarlo. Sí hay papeles, mi rey. Mira esa basura que saqué anoche, que estaban matando un grillo. Yo había sacado toda esta ropa porque ayer mi esposo lavó la ropa de todos, de todos no, de él y la mía. Entonces la saqué temprano porque ayer lloví, no. Bueno, esa bolsa la tenemos por sacar. Se gastó bastante agua en la lavada de ayer. Se gastó bastante agua. Pareciera incluso que esta pileta tuviera como una fuga o algo, pero no, pues normal. ¿Saben qué? Me habían dicho algunas muchachas en el video anterior que le hiciéramos un huequito a la alberca o pileta para poder vaciarla con más facilidad. Nosotros le teníamos eso. Lo que pasa es que cuando se hizo esta pileta, cuando esta pileta se hizo, no había este piso, no estaba, todo estaba en tierra. Entonces la pileta quedó como más bajita que la casa. Entonces el nivel del piso de la pileta no es el mismo nivel de este. El de la pileta es más abajo. Entonces para hacerle un huequito por acá, tocaría subirle un poquito el piso para que pudiese tener la caída y pues que tenga el desagüe por acá. Porque si no, igual quedaría más o menos como esto o esto de agua dentro de la pileta. Entonces pues sí. También me sugirieron ya sea pintarla, ya sea colocarle cerámica. Pero esas son cositas que yo quisiera hacer de verdad. Pero pues ya saben, poco a poco, antes de echarle la cerámica, obviamente hay que subirla. Entonces sí, es un proceso un poquito tedioso porque, como les digo, corremos el riesgo de quedarnos sin agua porque aquí el agua llega día por medio. A veces la pileta no se alcanza a llenar. Ayer se alcanzó a llenar, pero a veces se va y nos quedamos con la alberca a la mitad. Nosotros tenemos solamente aquí el tanque para el consumo como un tanque auxiliar. Y el tanque elevado que ven allá, que ese lo usamos, o sea, ese es el que surte a la cocina, que ese es agua potable también para el consumo. Y también surte los baños, la ducha y como aquí hay dos baños y somos cinco personas, próximamente seis. Entonces se gasta mucha agua, se gasta mucha agua por esa razón. Los niños se bañan una vez al día en los baños. Si quieren bañarse por segunda vez, pues en la pileta, pues para ahorrar el tanque elevado. Y así, entonces un poquito a veces tedioso lidiar con eso porque nos podemos quedar sin agua. Entonces, sí, esa es una de las razones por las que la hemos pensado mucho para hacer esto. Porque obviamente la pileta quedaría totalmente vacía por unos dos o tres días. Entonces, por esas razones que no hemos hecho ese trabajo. Aparte de que si le coloco cerámica, pues no quisiera colocarle los retazos que están por allá. Si no, pues colocarle cerámica bonita y pues cerámica completa porque esa está muy partida. Y una persona que me venga a hacer ese trabajo no me va a querer colocar esos retazos. Entonces hay que comprar como unos, como unas tres o cuatro cajas de cerámica. Entonces, bueno, eso. Ya las niñas llegaron con las arepas. Voy a rallar queso. Aquí hay queso. Quesito. Aquí hay queso. Y vamos a comer. Son las 7.53. Voy a colocar esta agua por acá en el microondas. Hay otra agüita poquita. Porque voy a colocar tres minutos para que se caliente. Porque voy a echar media bolsita de fríjoles para hacer el almuerzo para ahora. Ahora más tarde, obviamente, yo monto el almuerzo por allá a las 10 y 40. Cuando es fríjoles y granos así más duros, pues lo coloco más temprano. Una agüita. Aceite. Voy a guardar las cosas. Hay una olla por allá. Voy a colocarle bolsa a eso. Ella era roja y yo la pinté de gris. Entonces, ya se le ha quitado lo rojo con las lavadas que se le echan. Échale comida feliz. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Esto voy a desayunar Una arepita con queso Yo tengo suficiente con esto O sea, yo me lleno con esto Yo como poquito, no vayan a pensar Que yo sirvo poquito Yo como poquito Los niños también comen poquito Así que nada A comer arepita con queso Y agüita porque como ya tomé café Solamente tomo café una sola vez al día Para cuidarme Entonces pues lo he reducido bastante Y por acá ya estaba yo Esperando a que me llamara la ginecóloga Que me iba a atender Me quité un ratito el tapabocas Porque sentía que me estaba ahogando Y les muestro mi carpeta Esta es donde tengo todos mis papeles Del control del embarazo Bueno, ya después del clip Que vieron anteriormente No seguí grabando Porque bueno, pasé con la doctora Después me fui a reclamar Los medicamentos De David, de Ángela y de Sara Que en el video pasado Les dije que los iba a reclamar Sí, en el video pasado Les dije que los iba a reclamar Pero no alcancé al ficho Así que como esta mañana Fuimos al laboratorio Con Sara Ahí mismo estaba el dispensario O está el dispensario De medicamentos de su EPS Entonces agarré ficho A las 7 de la mañana Y me atendieron No les miento El ficho pasó a las 11 A las 11 y media Casi 11 y 40 En ese tramo Pues yo tuve la cita Autoricé exámenes míos Una ecografía Que tengo pendiente Ahorita de la semana 20 A la 24 Para hacérmela Unos exámenes De laboratorio También Que más Que más Y otra consulta Con ginecología Dentro de un mes Pero la autorecé ahorita Porque esas consultas Tardan muchísimo en salir Esas citas Tardan muchísimo en salir También fui Y reclamé Los medicamentos prenatales Porque no sé Creo que no voy a seguir Con el gestavit Porque Estuve buscando información No tiene tantos nutrientes Y creo yo Que por eso También se me bajó Un puntito La hemoglobina La ginecóloga Me mandó Otro Así que voy a averiguarlo Que ese pues No lo cubre el carnet De todas maneras Yo le dije Mándeme el sulfato ferroso El calcio Pero el sulfato ferroso Pues que sea de 200 Que no sea de 300 Porque el de 300 Me cae súper mal O sea No lo tolero Para nada Para nada Para nada Y el de 200 Si lo tolero Un poquito mejor Hoy he tenido Dolorcito de cabeza Creo yo que Por el sol Por el calor Por tanto Corre Corre Mañana tendría que Hacerme más exámenes Pero mañana No voy a ir A ningún lado Voy a descansar Voy a tomarme El día Para mí Para descansar No voy a levantar temprano Eso sí No me voy a levantar temprano Porque siento que me Que me esfuerzo mucho Como que todos los días Así 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 En este corre Corre Entonces como que no Yo ahorita no voy a grabar más La verdad Porque incluso tengo Dolorcito de cabeza Un pequeñito dorcito de cabeza Me va a tocar tomarme Un acetaminofén Porque es lo único Que puedo tomar Para que ya se me pase La cosa El malestar Que tengo Y ya pues No les voy a grabar más Chicas Así que Ustedes me disculpan Lo poquito Hoy no fue un día Así como que De pronto muy interesante Que hayan visto en el canal Algo así como que Ajá Pero pues les quería Compartir mi día Y nada Hasta acá les voy a dejar El video del día de hoy Gracias Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final de este video Nos vemos en uno próximo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.